Y es que no eres para mí, y quiero estar contigo No sabes cuántas veces lloro, y te tu nombre en la pared Tan solo por quererte, va a ser que algo fluyó Y ahora no vuelvo por mí, pensando en que por mí te vi Y solo te pude decir, lo nuestro es tan vacío Es que no importa el qué decir Si yo estoy preso en este amor, un solo beso tú podrás Sin bordar silencio Y no es tan fácil comprender